Llegamos a la última mesa ya de esta jornada y, bueno, es para mí un privilegio pues dar la bienvenida como moderadora de esta mesa, teniendo a los ponentes que tengo y que me acompañan, porque ellos sin duda van a aportar a este simposio no solo una actualización, sino una visión mucho más específica de lo que es el manejo del trauma grave. Me gustaría dar las gracias por su presencia, a todos los que estáis ahora mismo en esta sala, sobre todo por haber aguantado con el retraso que llevamos y estar aquí estoicamente. Y, por supuesto, me gustaría, por supuesto, dar las gracias a la nueva Secretaría de Emergencias de SEMES, frente a la cual se encuentra Fernando Ayuso y, por supuesto, al presidente del Comité Científico, a mi compañero Andrés Buffon, por haberme invitado a lo que considero un gran evento científico. Bueno, sin más dilación vamos a pasar a darle la palabra a mi compañero Fernando Rosel Ortiz. Les presento a Fernando. Fernando es un médico de EPES del 061 de Almería. Ahí donde lo ven es el responsable también del proceso cardiológico y del proceso de parada cardiorrespiratoria de EPES y del famoso proyecto Oscar. Él nos viene a hablar del abordaje de la parada cardiorrespiratoria traumática y de la donación en asistole. Cuando quieras, Fernando. Buenas tardes. Bueno, es un placer estar en un evento de estos que da gusto, ¿no?, encontrarse con tantísima gente, con muchos amigos y que, además, lo primero que quiero hacer es, bueno, pues, aparte de los agradecimientos habituales, excusar al ponente que iba a venir inicialmente y que seguro que vosotros lo habéis visto, que era el doctor Navalpotro, del SUMA de Madrid, porque, bueno, han sido causas ajenas a su voluntad, en fin, asuntos de fuerza mayor, y no ha podido. Yo intentaré hacer, bueno, en la medida de lo posible, intentaré defender su lugar de la mejor manera. Bueno, quiero enviar un saludo a aquellos que están en el aula anexa, los que están ahí en el chiscón, un saludo a todos ellos, porque realmente ha tenido tanto éxito que, bueno, pues, estamos ahí desperdigados, pero parece que nos olvidamos. Y me han pedido que, por favor, cuando hagáis alguna pregunta, uséis el micro, porque, si no, no se oye la pregunta y se oye la respuesta, y queda un poquito raro, ¿no? Bueno, voy a empezar ya. Ni más ni menos que parada cardíaca de origen traumático, ¿no? Bueno, yo, claro, cuando me encargaron esto, después de verlo, dije, puf, ¿por dónde empezamos? Porque todos sabemos que hay una leyenda negra con una base, con una base cierta, que es la primera de todas, es un trauma mayor, cada el que se para, no es una parada cardíaca, es un muerto, ¿no? Bueno, pues, en primer lugar, creo que no está de más dedicarle dos o tres diapositivas a revisar un criterio muy claro, que es el criterio de futilidad, y dentro de los criterios de futilidad hay aspectos cuantitativos y cualitativos. Además de la futilidad, está la complejidad en atender determinados procesos, y uno de ellos es la parada cardíaca de causa traumática y, íntimamente unido a estos aspectos, en la relación coste-beneficio, ¿no? Aquí hay muchos artículos, pero he querido traer dos clásicos, que revisan el concepto de futilidad, de futilidad en general en medicina muy relacionado, sobre todo, con las últimas decisiones, la parada cardíaca, reanimar o no reanimar, ¿no? De una forma muy resumida, os recomiendo a todos que leáis el artículo de… es difícil de pronunciar, de Lorenz Schneiderman, porque es un artículo magnífico, ¿no?, en el que hace una revisión realmente sobre, bueno, qué podemos considerar fútil o no en medicina. La mayoría de los intentos de hacerlo de una forma cuantitativa se basan un poco en extrapolar datos de cómo se obtienen las evidencias en los ensayos, ¿no? Entonces, en el primero que veis se manejaban, digamos, cifras un poco más antiguas, que eran del orden del 95% de confianza que puede tener un clínico para que, al aplicar una intervención, al menos un 3% de los pacientes recibieran un beneficio, ¿no? Eso era un poco el límite. Ese límite se ha ido estrechando y, más o menos, podríamos situar los términos de futilidad cuantitativa en aproximadamente aquellas intervenciones que no consiguen beneficiar ni siquiera al 1% de los pacientes. Es decir, estaríamos tirando esa P a una P que, en lugar de quedarnos en 005, nos quedamos en 001, ¿no? Eso es un poco el tema. Pero también en ambos artículos y, sobre todo en el último, nos habla de unos aspectos que son más difíciles de valorar, que es la futilidad cualitativa, ¿no? No solo salvamos o no a un 1% o un 2%, sino que esas personas que salvamos, ¿cómo las salvamos, no? ¿Por qué había una leyenda negra? Fijaos, este es el clásico que dio origen a la leyenda negra, que he publicado, pues, hace bastantes años, como veis, en el 93 me parece que fue. 138 pacientes, ningún paciente sobrevivió, hubo 11 donaciones menores y, como veis, un coste enorme. Aquí se consideró y empezó a cimentarse el aspecto de que la parada cardíaca de causa traumática, pues, era un ejercicio fútil. Y es verdad que todavía, aunque este trabajo, que es un trabajo… He cogido este trabajo porque, bueno, está hecho en Francia, es un sistema parecido, con médico a bordo, etcétera, etcétera. 239 pacientes son supervivientes. Y este trabajo, publicado en el año 2009, incluye ya datos de comienzos del siglo XXI, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿qué hacemos? Pues, yo creo que hay tres criterios mayores o tres aspectos básicos. Uno de ellos es que, poco a poco, se han ido notificando series con aumento de la supervivencia. Un segundo aspecto fundamental es el reconocimiento de que la parada cardíaca de origen traumático tiene una entidad distinta, tiene una entidad propia. Y, en base a esa entidad propia, hay una serie de aspectos que nos van a condicionar el pronóstico, ¿no? Sé que los números cansan y, además, se ven bastante mal, pero lo voy a decir de forma resumida, porque sí es importante, hablando de parada cardíaca, que acudamos a las fuentes que nos pueden justificar hacer o no hacer. El primer, digamos, gran trabajo que rompe una lanza son los datos del registro alemán de trauma, combinados con el registro de parada cardíaca, en el que seleccionan unas paradas cardíacas de origen traumático. Como veis, no me voy a extender mucho, el resultado final es un 2% de pacientes con un buen… y estamos hablando de unas cifras que entre uno y otro registro se iban a cerca de mil pacientes. Pacientes que se van con buen resultado neurológico a casa, un 2%. Este trabajo, publicado, como veis, en Critical Care en 2011, entre sus conclusiones dice que, bueno, que ya no es un ejercicio fútil, ¿no? Que, efectivamente, un 2% hay que pensar qué es lo que estamos haciendo y, probablemente, a quién se lo estamos haciendo, ¿no? Después de esto, vinieron una serie de trabajos. Voy a presentar dos revisiones y un trabajo propio, hecho, además, por compañeros nuestros. La primera revisión es esta. Esta revisión es una revisión tremenda, 470 y pico artículos, cerca de 6.000 paradas cardíacas de adulto, algo más de 1.500 paradas pediátricas y comprende desde el año sesenta y pico hasta 2011, creo que es. Fijaos en letra roja, la supervivencia global de la parada cardíaca se sitúa en el 3,3 en el trauma cerrado y en el 3,7 en el trauma penetrante. Con la mitad de ellos no llega al 2% con buen resultado neurológico. Estamos hablando de entre niños y tal, nos vamos a muy cerca o incluso un poquito más de 7.000 pacientes. Y uno de los aspectos que más debate es que realmente tenemos muy bajo nivel de evidencia y, mientras tengamos tan bajo nivel de evidencia en los procesos que hacemos en medicina, es muy difícil, muy difícil, digamos, editar guías o definir criterios. Porque al final, en todos estos casos, siempre implica una decisión individual, la del equipo que está atendiendo a ese paciente. Y en esas consideraciones, sobre todo cuando estamos en el campo, pesa el que sabemos por un lado que hay una baja supervivencia, pero por otro lado, fijaros, de la baja supervivencia la mitad y ya se fueron con una buena recuperación a casa, ¿no? Entonces, tenemos una balanza difícil. Por otra parte, no hay ningún signo específico que nos diga si debemos o no debemos reanimar. El siguiente registro, el siguiente trabajo publicado, 2.300 pacientes, un trabajo colaborativo entre dos registros americanos, uno muy conocido, el ROC, otro que es el de politrauma menos habitual, el PROPE, y 2.300 pacientes con una supervivencia alta del 6,3. Aquí pegamos un salto tremendo. Pero, fijaos, los artículos hay que leerlos desde el principio hasta el final. Esta es la tabla, no lo vais a ver bien. Si os vais al final de la tabla, veréis que el estado vegetativo, a ver si soy capaz, el estado neurológico, que es lo que nos interesa, el ROC epistry, que es el que más pacientes aporta a este trabajo, no nos informa del resultado final. Y el PROPE, realmente, tenemos que ir quitando una serie de pacientes hasta quedarnos con una recuperación aceptable. Es decir, los datos, como siempre, digamos, hay que leerlos hasta el final. Desde este punto de vista estaríamos hablando de una excelente relación en contra de la futilidad, una supervivencia de un 6,3, pero no sabemos los datos cualitativos. Queda tarea pendiente, ¿no? Por supuesto, no se puede dejar de mencionar el trabajo, un trabajo excelente hecho por nuestros compañeros del SAMUR, publicado en el 2013, me parece que es, en el cual ellos analizan un grupo, me parece que fueron 130, 130 y tantas paradas de origen traumático, con unos excelentes resultados, como veis, con una supervivencia con buen estado neurológico de un nivel realmente, pues hasta ahora no comunicado, ¿no? Hay algunos aspectos que, bueno, pues que tienen unos criterios que hacen que a la hora de interpretar el ensayo, pues haya que acotarlo, ¿no? Perdón, el ensayo no, los datos del registro, ¿no? El primero es que se relaciona con unos tiempos extremadamente cortos, como ellos comunican en sus resultados, la mediana de tiempos entre siete y nueve minutos, esos son tiempos no fáciles de imitar en todos los escenarios. Hay, además, una proporción también no desdeñable, ¿no?, de esta relación con los ritmos. Y también uno de los aspectos es que en el criterio de inclusión se excluyeron las paradas en las cuales, tras los primeros diez minutos de reanimación, bueno, pues se definieron como pacientes con lesiones incompatibles con la vida, ¿no? Quiero decir que, como todo, cuando uno comunica sus resultados, pues, bueno, tiene unos matices, hay unos componentes y unas limitaciones y, de todas formas, aportan una serie de datos como para decir que de verdad merece la pena, ¿no? Los últimos dos trabajos que voy a presentar son… Uno de ellos es del 12 de octubre, habéis escuchado esta mañana, habéis tenido el placer, igual que yo, de escuchar al doctor Chico, que ha publicado hace muy poquito su experiencia de, me parece que son diez u once años, sobre el total de pacientes ingresados, politraumas que sufrieron una parada cardíaca, que fueron ingresados en su unidad. Es decir, aquí tenemos un sesgo de inclusión. Son los pacientes que han llegado a un hospital terciario, que han sufrido una parada cardíaca, pero que han llegado a un hospital terciario que probablemente es uno de los que ofrece, digamos, una mejor disposición para recibir trauma grave. Vamos a dejarlo ahí, pero, bueno, si lo habéis escuchado esta mañana, sabéis que el 12 de octubre, pues, es probablemente uno de los hospitales de referencia para llevar a este tipo de pacientes. Y no perdamos de vista que de los pacientes que llegan, fijaos ni más ni menos el porcentaje tan enorme de supervivencia con buen resultado neurológico, ¿no? En la serie que hemos hecho nosotros ahora, en el registro Óscar, realmente hay datos que llaman la atención. Una frecuencia del 4,7%, nada más. O sea, es decir, en Óscar recogimos intentos de reanimación reales. Y realmente solo, como etiología, en menos del 5% de los pacientes con parada cardíaca de causa traumática, se intentó reanimar, ¿no? Y las diferencias, bueno, esto es muy, digamos, siempre que se pone una tabla hay que ponerla. Lo suyo hubiera sido poner los valores, digamos, los valores absolutos, pero son un poco deprimentos, porque llegan aproximadamente un 27% con pulso al hospital, pero de los que ingresan solo sobreviven el 7. Una supervivencia muy baja y probablemente, probablemente, en base a los buenos resultados dentro de las cifras modestas que tiene el SAMUR de Madrid, porque participó también en Óscar, ¿no? Bueno, con todo esto, con todo esto, lo que sí es verdad es que ese cambio en la tendencia en la supervivencia, bueno, pues nos implica tomar una serie de medidas, ¿no? Y aquí os pongo un, digamos, una especie de consenso generalizado en el cual no hay ningún signo que nos diga reanime o no reanime, pero sí sabemos que si no está presente ninguno de estos cinco, que en el fondo, si os fijáis, especialmente causas que se resuelven, signos vitales o signos de vida en algún momento, especialmente a la llegada, corta duración del paro, con diversos rangos y es trauma cerrado o penetrante, y lo que ahora, digamos, está tan de moda, la falsa actividad eléctrica sin pulso, ¿no? El que realmente pensamos que el paciente está disociado, pero en el fondo, tiene una baja contractilidad. Hay una revisión bastante extensa y, básicamente, si ninguno de estos cinco aspectos está presente, la supervivencia de los pacientes nunca llega al 1%. Bueno, hay un aspecto muy importante que creo que este artículo, yo creo que nos lo deberíamos leer todos, es un artículo publicado en el 14, me parece que es, y es un trabajo hecho en Berlín, en el cual es un trabajo para aprender, pero no para criticar, ¿eh?, porque es un trabajo muy interesante hecho con resultados de autopsias. Entonces, ellos lo titulan así, ¿no?, epidemiología, errores en el tratamiento, causas previsibles… Pero, claro, es muy bonito cuando te atienes, en fin, al paciente o al cadáver y sabes de lo que estás hablando, ¿no?, no cuando estás sobre el terreno con un desastre tremendo que todos sabemos lo que es un politrauma, ¿no? Efectivamente, las causas principales… Estoy hablando de traumas y de paradas prehospitalarias, ¿eh? Las causas principales, como veis ahí, hipovolemia, hipoxia y neumotoras a tensión. Y luego un variado que, bueno, pues hay una mezcla, ¿no? Y entonces ellos analizan dentro de esas causas de muerte qué intervenciones posibles hubieran podido ser, digamos, salvadoras, por decirlo así, ¿no? Y entonces, de 16 posibles tubos de tóra se colocaron dos. Esto sí que me pareció muy interesante. De 20 pelvis inestables solamente uno se le puso el cinturón, ¿no? Y en tres casos en los que no se hizo un control adecuado de hemorragia, ¿no? Entonces, el criterio, digamos que en lugar de cebarse en los errores, lo que propone es algo que es lo que han recogido las guías, es necesitamos un algoritmo porque no estamos hablando de lo mismo. Entonces, este es el algoritmo que proponen en el artículo que, como no se ve desde ahí, os lo resumo de una forma muy sencilla, son todo causas que se pueden prever y este algoritmo, si os fijáis y buscáis este artículo, es el, ni más ni menos, el que de alguna manera da pie a la diferencia que hay entre el algoritmo en parada cardíaca normal, o sea, de causa médica tal, y parada traumática, que por supuesto ya en las guías 2015 no es el mismo. Y el algoritmo viene a decir, pues lo que os he resumido aquí, esto está cortado y pegado, aumentado para ver si se puede leer, aunque no creo, ¿no? El control de la hemorragia, tengo yo sin gafas también, control de la vía aérea, descompresión bilateral, esos neumotoras que no se reconocían, descompresión bilateral y luego medidas más agresivas, medidas más agresivas en las que habla y establece una serie de criterios, fundamentalmente tributarios de aprendizaje y de exactitud y una serie de medidas, ¿no? Y, bueno, pues un manejo de fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que marca las diferencias, porque si os fijáis, este es el soporte vital avanzado tradicional, ¿no? Este es el póster de las guías del ERC, ¿no? Y este es el soporte vital avanzado que no tiene prácticamente nada que ver y no tiene prácticamente nada que ver porque en una revisión que acaban de publicar, en Emergency Medicine, las clínicas norteamericanas, ahora hace muy poquito, en el mes pasado. Ellos hablan de que necesitamos un enfoque y un tratamiento fisiopatológico, ¿no? Y entonces, cuando estamos ante esta situación, empezamos, lo detenemos o tal, realmente, si os fijáis bien, lo primero, vamos a dejar de priorizar las compresiones. Lo que es el paradigma en el soporte vital avanzado, aquí de repente se cae del altar. Y aquí, como veis, lo que tenemos es ventilación, parar el sangrado y fijar la fisiopatología. ¿A qué se refiere con todo eso? Pues se refiere a que las causas que nosotros tenemos en la parada traumática no tiene nada que ver con las causas que tenemos en la parada médica. Y como no son las mismas causas, tampoco el orden en el que debemos hacer las cosas es completamente distinto. Entonces, nosotros vamos a tener unos criterios, digamos, de efectividad, oxigenación, descompresión torácica, detener el sangrado, hemorragia, tal, incluso la tolacotomía de emergencia, que no figuran en absoluto aquí, ¿no? Aquí lo primero es lo primero, ¿no? Las compresiones, la cardioversión, oxigenación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de entidades completamente distintas, ¿no? De hecho, si os fijáis bien, las compresiones torácicas, pues tiene una base, ¿no? Hipovolemia, derrame periquero, tal, aquí las compresiones no pintan nada. Quiero decir, haremos el soporte vital avanzado, tal, pero no podemos quedarnos en hacer compresiones porque eso no va a solucionar el problema. Realmente lo que tenemos que hacer es detener el sangrado, fijarnos en la respiración y recuperar y mantener la sensología. ¿Cuánto me queda? ¿Te queda? Ya no te queda, prácticamente. Ya no me queda, entonces, espérate, me quedo un momento y entonces, de manera muy rápida… Es que me he venido arriba, perdón. Nada, nada. Aislamiento de la vía aérea, tenemos que priorizar. El aislamiento de la vía aérea y la descompresión torácica es uno de los elementos, tenemos que aprender a distinguirlo y hacerlo. Detener el sangrado y aquí, en detener el sangrado, ha salido en algún momento alguna de las cosas, el balón, el reboa. Esto lo acabaremos llevando y esto, que es muy bonito, de momento que yo sepa, está solo en experimentación. Yo solo he podido… Igual encontráis alguna cosa. Solo he podido encontrar referencias de su uso en cerdos, que es esto, pero ya me da cosa. Es una espuma. Bueno, mira, la voy a pasar. Si me dejas, lo pongo luego mientras me siento, pero… Y mantener la fisiología, es decir, una vez que intentamos o estamos recuperando al paciente, tendríamos que intentar mantener la fisiología, ¿no? Con estos aspectos que todos, todos, digamos, consideramos muy importantes, pero que nunca han tenido esa prioridad en el momento o en el intento de hacer una reanimación. Última diapositiva, porque el mensaje era parada cardíaca de causa traumática y donación en asistolia, ¿vale? Donación en asistolia. Este es el documento de consenso entre SEMES y ONT sobre los criterios de inclusión y exclusión para la donación, ¿vale? Bueno, todos los causas judiciales están excluidas, que es muy frecuente en los pacientes traumatizados, pero es que cuando nos metemos en las exclusiones específicas de los traumatismos, como no lo vais a ver, todas las causas que pueden ser desanguinantes, etcétera, etcétera, todas excluyen al paciente. Con lo cual, realmente, la donación en asistolia de un politrauma general TC puro, que no sea un paciente judicial y donará probablemente un paciente que llevemos y que luego la alarga, pero no será muy probablemente un paciente en donación en asistolia. En resumen, tenemos muy bajo nivel de evidencia, estamos aprendiendo. La parada cardíaca es un mundo nuevo, la de causa traumática, estamos aprendiendo. No es una situación de futilidad, pero sí podemos equivocarnos y convertirla en una situación de futilidad. Si nos empeñamos en reanimar a aquellos pacientes que tienen escasa probabilidad, tenemos que seguir aprendiendo y, por supuesto, el algoritmo es distinto porque debemos sospechar la causa y tratar la teología. Si no hacemos esta secuencia, será imposible hacerlo. Y nada más. Voy a ver si mientras me siento os puedo dejar puesta la espuma y así me voy y mirarlo. Pues muchas gracias, Fernando. Es un sistema… Son 30 segundos. Se le inyecta una espuma que contiene el sangrado. Lo están probando, es un encargo del Ejército americano y lo está desarrollando una empresa. Y hace una espuma, lo contiene, se ha probado en cerdos y entonces consigue contener en aproximadamente entre tres y seis horas, contener más del 80% de sangrado. Se retira fácilmente. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, a continuación vamos a dar paso al siguiente ponente. ponente. Se trata del doctor Jesús Carvajal Guerrero, médico especialista… A continuación vamos a dar paso al siguiente ponente. Se trata del doctor Jesús Carvajal Carvajal Guerrero, médico especialista en medicina intensiva de la unidad de quemados, hospital regional universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Y su ponencia basa de la asistencia inicial adaptada al quemado crítico. Cuando quieras eso. Bueno, a mí me va a sobrar tiempo, ¿vale? Vamos, voy a empezar así con fuerza. Vale, fijaros, bueno, esto es algo muy obvio, esta charla está llena de obviedades, ¿vale? Esta es la asistencia al trauma grave, todos la conocéis y en mayor o menor medida la practicáis y es la misma que hacemos con un quemado crítico. Quizá lo único que lo diferencia es que, como cuando jugamos al ajedrez, si tenemos información precisa podemos ir descartando jugadas a lo largo de la asistencia del paciente que nos van a orientar hacia un diagnóstico u otro en el entorno de emergencias donde sabéis que, bueno, que la capacidad a veces de diagnosticar algo no es la óptima. Lo primero que dentro del apartado de la vía aérea a todos nos preocupa la quemadura de la vía aérea en el quemado, ¿no? Es como una especie de unicornio, ¿vale? Y el problema es que casi nunca tenemos un compañero de otorrino o un fibrobroncoscopista que esté ahí a nuestro lado para examinar la vía aérea del paciente, ¿vale? Mala suerte. El caso es que tenemos que jugar un poco con las situaciones que tenemos. Cuando el paciente se quema por llama en un entorno de producción de gas a alta temperatura y en lugares un sitio cerrado, ¿vale? Y hay una pérdida del nivel de conciencia o en algún momento el paciente no ha podido alejarse de ese entorno. Y, además, esa exposición se ha prolongado en el tiempo. Este es nuestro cuadro de sospecha de quemadura de la vía aérea. Cuando a todo esto se le suma que el paciente pues tenga signos físicos que nos orienten hacia una exposición a gas a alta temperatura o a humo prolongada, nuestra sospecha tiene que estar ya ahí. No tenemos muchas más pruebas para orientarnos hacia la evaluación de la vía aérea del quemado crítico. De otras cosas, porque es un paciente en el que la decisión sobre intubar o no, o sea, sobre aislar o no la vía aérea es una decisión que tiene cierta urgencia. La mayoría de los grandes quemados se intúan de manera profiláctica, de manera preventiva, ¿vale? Eso quizás va en contra de lo que acabo de decir, pero no es real. O sea, esa intubación, aunque es preventiva, es una intubación urgente, ¿vale? Y es una intubación urgente que comparte la mayoría de los criterios de intubación de cualquier otro paciente crítico, pero que tiene algunas consideraciones especiales. Entonces, ¿intubamos a todos los quemados superiores al 40%? Pues no, ¿vale? ¿Intubamos a todos los quemados con quemaduras faciales extensas? Pues probablemente a la mayoría. ¿Intubamos a todos los que tienen grande necesidad de narcóticos para controlar el dolor? Pues depende, pero en cualquier caso lo que sí hacemos es intubar a la mayoría de los que tienen casi todas estas cosas a la vez, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque son pacientes que sabemos que pueden tener un 40% y no necesitan intubación, pero si además tienen quemada la cara, vamos a tener que reanimarlos con litros y litros de volumen, con lo cual ese edema facial va a aumentar todavía mucho más, ¿vale? Eso no nos va a pasar delante, pero va a pasar en las próximas horas de asistencia. O sea, que esto en realidad es como una especie de sumatorio de factores que nos llevan a decidir electivamente intubar a un paciente y aislar la vía aérea, ¿vale? Ninguno de ellos es absolutamente definitivo, pero cuando empiezan a aparecer más de dos de ellos, la sospecha de posible afectación de vía aérea tiene que estar ahí y la decisión tiene que aparecer en algún momento, ¿vale? Fijaros que… ¿Por qué insisto mucho en la superficie del paciente, ¿vale? Porque cuando uno está en una unidad de quemados, como decían previamente, yo no trabajo en esta hospitalaria, la única ventaja que tengo es que me llegan muchos quemados y entonces puedo ver los resultados de lo que todos los compañeros van haciendo. Esto es un paciente al ingreso, ¿vale? Con quemaduras faciales y una extensión de cerca del 80% de quemadura. Este es el mismo paciente 12 horas después, ¿vale? Este paciente 12 horas después es inintuable y probablemente no se pueda ni siquiera establecer una vía aérea quirúrgica en este paciente. No hay referencias anatómicas y es muy difícil asistir a este paciente. Por tanto, si en este paciente hubiésemos decidido esperar y no mantener una vigilancia activa y preventiva de su evolución, pues habría obtenido un desenlace muy malo. Cuando ya aparecen signos de compromiso de vía aérea, que son los que todos reconocemos, ¿no? El estridor y demás, quizá vamos un poco tarde en estos pacientes, ¿vale? Son pacientes que cuando ya empiezan a decir que les cuesta tragar, que su voz está demasiado ronca, que no reconocen su tono de voz y que mantienen una tos metálica o perruna continua, si eso se suma a todo lo que hemos visto antes, hay que decidir que es un paciente que, aunque nos habla, está sentado y lo tenemos más o menos controlado, es un paciente a intubar probablemente, ¿vale? Aparte, hay una serie de consideraciones. La Asociación Americana de Anestesiología considera un quemado una vía aérea difícil a priori, ¿vale? No es que vaya a poder ser difícil, es que partimos de la base de que puede ser. Por tanto, la decisión de intubar aquí o dentro de 10, 15 minutos con un anestesista o alguien que nos apoye o de avisar a alguien desde el principio para que nos asista en este proceso es algo bastante aconsejable. Por otro lado, tiramos mucho dispositivos supraglóticos, pero esto es un paciente que por su propia lesión, probablemente el dispositivo supraglótico va a tener una solución muy, muy, muy temporal y probablemente va a retrasar lo que realmente necesita, que es algo que atraviese la glotis para asegurar realmente el aislamiento de la vía aérea. Tened en cuenta que casi siempre, por poco tiempo que pase, vas a necesitar tubos muy finos y esto lo sabemos en la unidad cuando nos hemos metido a intubar a algún paciente y nos hemos encontrado glotis que ya casi no dejan pasar tubos que deberían de ser para su edad, talla y peso. Y por último, esto viene en todas las guías. Los corticoides no son útiles por la fisiopatología de este paciente, ¿vale? Vienen en todas las guías, yo lo pongo, ¿vale? Pero un paciente con quemaduras faciales superficiales, por lo menos que no son totalmente profundas, nosotros utilizamos los corticoides en la fase aguda, ¿vale? Para intentar no llegar a intubar a alguno de ellos si creemos que no cumple el resto de criterios de intubación y en algunos pacientes funciona, ¿vale? La insuficiencia respiratoria de estos pacientes o el breathing o la parte B de nuestra asistencia, esto es una perogrullada, ¿vale? Pero lo pongo ahí para la gente que no esté muy acostumbrada. La quemadura no genera insuficiencia respiratoria. Por tanto, si un quemado tiene insuficiencia respiratoria es que le pasa algo más que la quemadura, ¿vale? Es algo, yo entiendo que es muy obvio, pero me gusta insistir sobre esto. ¿Y qué le puede pasar a un quemado con insuficiencia respiratoria? Pues normalmente tiene dos grandes posibilidades. O que haya inhalado humo barra intoxicado por gases asfixiantes, que ahora hablaremos de ellos, o que el paciente sea un paciente traumático, que su mecanismo dentro de las preguntas que nos hicimos en el primer paso de asistencia incluya un trauma de alta energía que pueda provocar causas traumáticas puras de insuficiencia respiratoria. Esto no se nos puede olvidar, ¿vale? Porque el quemado llama mucho la atención. Bueno, el último que a mí me llamó más la atención fue un señor saltando en calzoncillos en la puerta de la unidad de quemado, ¿vale? Sin prácticamente piel. Digo, esto no se me va a olvidar nunca. Pero el caso es que eso que te llama tanto la atención no puede hacerte olvidar que si el paciente ha sido proyectado, si lo hemos estricado de un vehículo, si se ha caído intentando escapar del fuego, es un paciente que puede tener lesiones traumáticas asociadas y eso tiene que estar ahí metido en nuestro algoritmo de decisión, ¿vale? Fijaros, esto, que esta cosa tardé horas en hacerla, tengo que sacarla varias veces en la presentación, ¿vale? Si el paciente se ha expuesto a llamas, si hay una gran producción de humo, si seguimos en un sitio cerrado, si el paciente se ha mareado, ha perdido la conciencia de algo que le haga difícil escapar de toda esa situación y esto se ha prolongado en el tiempo, es lo mismo que pensábamos antes. Esto es un paciente que, salvo que alguien nos cuente que es imposible, ha inhalado humo, ¿vale? Si además presenta estos signos es todavía más evidente, ¿vale? El humo tiene más de 100 compuestos, ¿vale? No vamos a… en fin, podría alargarme enumerándolos, pero ahora mismo no es el momento. Pero básicamente vamos a diferenciarlo entre las sustancias que son irritantes y las sustancias que son asfixiantes, ¿vale? Lo más frecuente que nos encontramos cuando los pacientes inhalan humo y se han quemado es la parte irritante, ¿de acuerdo? Son pacientes que tienen una clínica de broncoespasmo, tienen disnea, tienen sibilancias, tienen expiración alargada y su tratamiento es sintomático, como ya habéis hecho y en otro tipo de patologías similares. Hay otros pacientes que van a tener una quemadura química en la vía aérea, o sea que el humo va a llegar prácticamente hasta las vías aéreas terminales y empezarán con una insuficiencia respiratoria más marcada. Pero quizás lo más frecuente que veamos sea esta parte de aquí, ¿vale? Pero también tenemos pacientes que en esa exposición al humo tienen una gran parte de exposición a gases asfixiantes y son dos principalmente, el monóxido de carbono y el cianídrico, ¿vale? Vamos a quedarnos con el monóxido un momentito. Fijaros, esta es la carbosimoglobina, ¿vale? La hemoglobina que une al monóxido y desplaza al oxígeno, desunida a la hemoglobina y provoca la clínica. Fijaros en esto, conforme va aumentando la proporción de carbosimoglobina aumenta la intoxicación del paciente. Lo primero que tiene siempre un paciente que se enfrenta a una intoxicación por monóxido es clínica neurológica. Por tanto, como decíamos al principio, es muy raro que una insuficiencia respiratoria se provoque por monóxido si el paciente no tiene ni siquiera cefalea, ¿vale? Y esto a lo mejor que estoy diciendo es una tontería, pero nos ayuda muchas veces a entender qué es lo que le pasa al paciente. El paciente, para poder achacar una insuficiencia respiratoria por monóxido, tiene que tener como mínimo cefalea, mareos, vómitos, bajo nivel de conciencia, convulsiones. Fijaros que hasta que llegue a la parte de insuficiencia respiratoria y alteración hemodinámica, o sea, un síncope, un shock, ha tenido que pasar previamente por lo anterior, ¿vale? O sea, que en algún momento ha presentado eso. Y eso nos ayuda un poco a movernos en qué situación se encuentra el paciente. Cuando llega ya a estos niveles, prácticamente la situación es irreversible. Todo esto lo digo, ¿por qué? Porque sabéis, o si no recordaréis, que la pulsiosimetría en estos pacientes es falsamente normal. O sea, no nos vale. Si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria y el pulsiosímetro es normal, no nos podemos relajar y pensar que no le ocurre nada. Es posible que esté intoxicado, sobre todo si presenta clínica neurológica. ¿Y cómo podemos diagnosticarlo? Pues los compañeros del helicóptero del 061 y los bomberos con su pulsico o símetro, que les va a dar la proporción de cargos y hemoglobina. Nosotros en el hospital y los compañeros del 061 con la gasometría, que nos va a dar también la proporción de cargos y hemoglobina. Y cuando no tenemos nada de esto, con la clínica. Y por eso he puesto el cuadro previo, ¿vale? Porque cada uno trabajamos donde trabajamos y tendremos lo que tenemos, ¿vale? Fijaros, la oxigenoterapia al 100%, cuando ponemos una mascarilla de reservorio, la vida media del monóxido de carbono pasa de 5 horas a 60 minutos, ¿vale? Este es el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono, ¿vale? Por tanto, todo paciente que ha inhalado humo, ¿de acuerdo? Mi cuadrito, ahí está, ¿vale? Presenta cefalea, mareos o tiene un glasgo por debajo de 15, tiene que recibir oxígeno a la mayor fracción inspiratoria posible. Eso significa que no vale con poner unas gafas nasales, ¿vale? Hay que poner una mascarilla y si tenemos una mascarilla de reservorio, un reservorio, ¿vale? Y puede ser que satura al 100%, me da igual. ¿De acuerdo? Hasta que podamos tener algún método diagnóstico, nos da igual. Esto es lo que ese paciente necesita, ¿vale? ¿Y qué pasa con el cianídrico? Pues que es peor todavía, ¿vale? Puestos a elegir, mejor te quedas con el monóxido. El cianídrico antes era algo muy industrial. Desde que está IKEA, todos tenemos cianídrico a nuestro alrededor, ¿vale? Fijaros que es la forma gaseosa del cianuro. Se produce por la combustión de los plásticos y derivados del petróleo. No hay un test diagnóstico disponible, pero la cointoxicación con monóxido es muy elevada. O sea, que si tenemos una carboximoglobina elevada y el paciente tiene otros datos, es muy sugestivo de que esté cointoxicado también por cianídrico. Y esta es la sospecha, ¿vale? Este es un paciente muy grave. Podemos encontrar un paciente que no tiene unas quemaduras tan tremendas, pero si nos encontramos una situación de shock, de coma, le hacemos una gasometría, el latato es tremendamente elevado en la asistencia inicial. Eso no es por el shock del quemado, como veremos. Y esto es un paciente que hay que pensar que está intoxicado por cianídrico. ¿Y qué más da? Diréis, si total, vamos a hacer lo mismo. Pues no. ¿Por qué? Porque es algo que tiene antídoto, ¿vale? Tiene un antídoto y es un antídoto que es tiempo dependiente. Por eso es necesario tenerlo siempre un poquito en la idea cuando asistimos a estos pacientes, ¿vale? Y por último, ¿cuál es la otra causa de insuficiencia respiratoria? El trauma asociado, ¿vale? No se nos olvida, el paciente quemado es un paciente traumático. Si el mecanismo asociado a la quemadura puede provocarle un trauma, tiene que estar siempre dentro de nuestra valoración. Y no voy a entrar porque ya se ha puesto perfectamente previo, ¿vale? Y la C. Pues lo mismo, la quemadura no genera shock. Nosotros hemos tenido quemados asistidos a la unidad del 70% y lo que están es hipertensos, ¿vale? Les duele mucho, ¿de acuerdo? Por tanto, no llegan en situación de shock, ¿vale? Por lo menos inicialmente, no en los primeros momentos de asistencia, ¿vale? Todo eso que hablamos del shock del quemado, de la hipovolemia, de la fuga capilar, patatín, patatán, está muy bien y ocurre. Pero ocurre en las horas posteriores. Hay que darle tiempo para que realmente el paciente se choque y es lo que pasaba antes cuando no lo reanimábamos. Por tanto, si el paciente está chocado desde el principio, hay que pensar en otras causas que generen ese shock. Por ejemplo, de nuevo, nuestras amigas las intoxicaciones, ¿vale? Sobre todo si tenemos una gasometría con un ácido siláctico extrema y refractaria, ¿vale? Y, por último, lo de siempre, ¿vale? Hay quemados que se rompen el bazo, ellos son así, ¿vale? Entonces, el shock del quemado, voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Requiere aporte de volumen, genera una elevación de lactato que es progresiva, que no es tan inicial. Un recién quemado, un término que me acabo de inventar, ¿verdad? No puede tener un lactato de 10 cuando lo recogemos, eso no es normal, eso no está provocado por la quemadura, ¿de acuerdo? Puede llegar a 10 si nadie lo reanima, pero no es su situación normal. ¿Y qué hacemos? Lo reanimamos con volumen, claro, y buscamos normalizar un lactato, que es lo que nos marca que nuestra reanimación con volumen es adecuada, ¿vale? Si lo reanimamos poco, tenemos fracasos orgánicos, hoy sabemos que si nos pasamos de reanimación, o sea, que el tiempo, digamos, de la barra libre del gran quemado se ha acabado, ¿vale? Para quien no lo tenga claro, ¿por qué? Porque lo que vemos después en la unidad y los que nos dedicamos a continuar el cuidado de los compañeros que lo inician es que el exceso de reanimación tiene un coste muy alto en estos pacientes también, ¿vale? Si hayamos conseguido que sobrevivan al shock, ahora hay que conseguir no pasarnos y meternos en la fase de los síndromes compartimentales, ¿de acuerdo? Que es lo que ahora marca muchas veces la mortalidad inicial de estos pacientes. Total, ¿qué hacemos? Pues lo que viene en todos los manuales, canalizar los periféricas gruesas, hacer posible en tejido no quemado, iniciar una reanimación, sacar la calculadora, ponte con la fórmula de Parlan y, mientras tanto, bueno, ya que el ABCDE pues se lo vaya haciendo quien sea, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula de Parlan es muy poco útil, en realidad requiere de una valoración, digamos, un poco más precisa de la superficie corporal, de la situación del paciente, del peso y tal y cual. En total, ¿qué es lo que se propugna últimamente? Y yo creo que tiene bastante sentido, que cuando empecemos a reanimar un quemado utilicemos la regla de los 10, ¿vale? Es muy sencilla. Estimación grosera de la superficie corporal se multiplica por 10, ese es el flujo de mililitros hora de ringa en lactato con el que tenemos que iniciar una reanimación, ¿vale? Merece más la pena poner esto a tirarnos un buen rato intentando pesar al paciente, estimar el peso, medida de superficie, multiplicarlo por 4, dividirlo entre el 50%, la primera mitad de las 8 horas, la segunda mitad de las 16 y tal y cual, y mientras tanto nadie le ha colgado un suero al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es realmente, yo creo que es más útil en la primera asistencia. Si el paciente es como yo, pues le añadís 100 mililitros hora más, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. De nuevo mi cuadrito, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando el paciente está intoxicado por monóxido y su lactato es muy elevado y el paciente está en coma y tiene una insuficiencia respiratoria y está hipotenso? Pues que a lo mejor su problema no tiene nada que ver con la quemadura, sino con la intoxicación por cianhídrico, ¿vale? Y tenemos que plantearnos de nuevo el uso del antídoto en la C cuando el paciente está en situación de choque, que ahora hablaremos de él, ¿vale? El 5% de los quemados asocian un trauma grave, esto duplica la mortalidad de los quemados, hay que tenerlo en cuenta y hay que pensar que a lo mejor la quemadura en ciertos escenarios pasa al último nivel de asistencia, ¿vale? Que a lo mejor tenemos un politrauma que requiere un enfoque de politrauma, de choque hemorrágico, de control de daños y la quemadura ya veremos después lo que hacemos con ella. Esto es importante cuando tenemos ciertos mecanismos de energía, ¿vale? Porque los escenarios pueden ser muy variados. Podemos tener el tráfico mezclado con la llama, con la inhalación del humo y con el tiempo pasado y a lo mejor tenemos un poco de todo y los pacientes no responden a un solo cuadradito de los que yo he hecho, sino que pueden tener humo, pueden tener quemadura, pueden tener trauma, pueden tener hemorragia interna, o sea que son pacientes que pueden llegar a ser complejos, ¿vale? La gasometría, ¿para qué nos sirven estos pacientes? Pues fijaros, nos da la intoxicación por monóxido, nos hace sospechar la intoxicación por cianídrico sin acidosis metabólica severa, nos dice el lactato y si está por encima de 10 en la asistencia inicial es que algo no va a vivir, y no puede ser solo la quemadura, hay algo más, ¿vale? Nos da una hemoglobina, estos pacientes suelen estar hemoconcentrados, ¿vale? Su hemoglobina es alta basalmente, por tanto si la hemoglobina baja es que algo no va bien también y a lo mejor hay algo más además de la quemadura, ¿vale? Y nos da una idea real de su saturación de oxígeno, no la falsa del pulsiosímetro si están intoxicados por monóxido, sino la real si hay una hiposemia provocada por el monóxido, ¿vale? Fijaros, esto es una… no sé si se ve, ¿se ve? Regular, ¿no? Bueno, voy a intentar. Esto es una gasometría de un paciente real, ¿vale? Voy a ir un poquito rápido, acidótico, de acuerdo, acidosis metabólica, un exceso de base bastante profundo, carbosimoglobina del 25%, por tanto intoxicado por monóxido de carbono, ¿vale? Y con un lactato de 10 a la media hora de quemarse. Esto es un paciente que llegó en situación de bajo nivel de conciencia, en situación de shock y hubo que, aparte de intubarlo, aminas y demás, administrarle el antídoto de cianítrico. Esto es un paciente claramente intoxicado por cianítrico en el contexto de un incendio, ¿vale? Y la D, y el daño neurológico. De nuevo, nuestra amiga la intoxicación, ¿vale? Y por último, la posibilidad de un traumatismo clarencefálico asociado, ¿vale? Siempre los mecanismos de alta energía en los que podamos tener esto. Tener en cuenta siempre que son pacientes traumáticos, como muy bien han explicado antes, hay que tener la lesión medular aguda siempre en nuestra cabeza, en las medidas de prevención, ¿vale? Y por último, esto, que es lo que nos suele preocupar de los quemados y que está al final, porque realmente tiene que estar al final en un quemado crítico. Pues la regla de los nueve, vienen todos los libros, nos permite una estimación grosera, ¿vale? Tener en cuenta que solo cuenta el segundo y tercer grado, esas quemaduras pseudosolares nos dan un poquito igual. Y lo que sí nos importa, en realidad, para ver si algo, si necesitamos correr, es valorar si hay síndromes compartimentales, si hay quemaduras circulares en miembros que puedan comprometer las manos y los pies de las personas, ¿vale? Nosotros tenemos gente en nuestro centro que pierde manos y pies. Los pierde, porque no se ha valorado eso, se han priorizado otras cuestiones, se han trasladado a otros centros, lo que sea. Y parece que no, pero en gente joven eso marca mucho su capacidad. Contad siempre con cirujanos. Si tenéis un cirujano plástico, ideal. Si no, hay muchos cirujanos generales que saben mucho de esto, tienen mucha experiencia y pueden ayudar, ¿vale? En resumen, y ya termino, recordad que la asistencia está basada en la metódica ABCDE, ¿vale? Pero que tenemos que recabar simultáneamente, y esto es muy importante, recogerlo y transmitirlo a los compañeros que sigan en la cadena de asistencia al trauma grave, cuál es el mecanismo de la quemadura, dónde se ha producido, ¿vale? Algún dato que sugiera que el paciente tiene un trauma asociado, hay algunos muy claros, ¿no? Estaba en un poste, ahora está abajo. Bien, vale. Ese es bastante claro. Pero quizá hay otros más dudosos. Nadie lo vio en el poste, pero estaba abajo, ¿vale? Pues hay que decirlo, quizá, ¿no? Porque si no, podemos hartarnos de reanimar un paciente que creemos que es por la quemadura, porque está intoxicado y en realidad que tiene una hemorragia por un trauma abdominal, ¿vale? Hay que recoger la situación del paciente in situ. Yo he llegado a llamar a refinerías del campo de Gibraltar a preguntar cómo han recogido un quemado, ¿vale? Porque ante la sospecha de una intoxicación, si el paciente sale andando y dice me duele mucho, ya no está intoxicado, ¿vale? O sea, parece una tontería, pero necesitamos saber cómo se asistió a ese paciente. Cuando ya hay que intubarlo, sedarlo, se pierde, si nadie ha recogido esos datos. Y recoger siempre los signos de inhalación de humo, ¿vale? La indicación de intubación es profiláctica. Siempre que hay inhalación de humo debemos de administrar la mayor fracción inspiratoria de oxígeno posible, sobre todo si hay clínica que nos sugiera intoxicación por monóxido. Tener en cuenta las reglas de los 10 para iniciar la reanimación, ¿vale? Ante el shock y el coma y un mecanismo de alta energía, enfocarlo como un politrauma. El body tag tiene que estar hecho en un quemado, no puede retrasarse por las quemaduras y demás, ¿vale? Y los pacientes pueden estar intoxicados, claro. Y tenemos antídotos, pues sí, si cumplen todas estas cosas. ¿Y cuál debería ser la hidroxicobalamina? ¿Vale? Es un bolo de 5 gramos, repetible, rápido, inocuo, caro de narices, ¿vale? Pero muy útil y que ha demostrado su respuesta. La parte de los compañeros de cirugía, contad con ellos, sobre todo para el tema de escarotomía y prevención de compartimentales, la vacunación antitetánica, importante en estos pacientes si a todos se nos olvida, que suele ocurrir. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación… A continuación, vamos a dar paso al último ponente. Se trata del doctor Antonio Morales Martínez, médico especialista del área de cuidados críticos y urgencias pediátricas del Hospital Regional Universitario Materno Infantil de Málaga. Él, en su ponencia, nos va a hablar de la atención inicial al trauma grave pediátrico. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la organización el contar con nosotros, con los pediatras, para hablar un poquito de nuestra experiencia. Yo también soy médico de emergencias, pero en este caso de una UCI pediátrica. No he trabajado en asistencia prehospitalaria, pero sí que he tenido alguna experiencia con ellos, trasladando pacientes y ha sido muy gratificante. Vamos a seguir este orden de las charlas, esta clasificación un poco artificiosa para diferenciar los aspectos más particulares del paciente pediátrico. Y nos vamos a centrar en el paciente politraumatizado, no en otro tipo de agentes externos, como las quemaduras de las que se acaban de hablar, que pueden ser muy particulares en el paciente pediátrico o las intoxicaciones. En primer lugar, decir que los niños no son pequeños adultos, por eso no me gustan este tipo de programas y por eso probablemente estoy aquí. Tienen unas diferencias anatómicas y fisiológicas, de modo que un traumatismo similar puede dar lugar a lesiones muy diferentes en el niño y en el adulto y, además, con consecuencias también diferentes. Las principales diferencias anatómicas se basan en la gran relación de la cabeza con el cuerpo, con un cuello corto. Aquí, por contra, como vimos antes, la caja torácica es muy flexible y, por tanto, hay más tendencia a lesiones de órganos internos y también las extremidades son más débiles y están más desprotegidas. Hay otro tipo de fracturas diferentes y, en el caso de los órganos abdominales, también están menos protegidos y están más juntos unos con otros. Por tanto, hay más probabilidad de lesiones multiviscerales. En cuanto a la diferencia fisiológica, simplemente destacar, esto es una tabla de signos de riesgo de parámetros de frecuencia cardíaca y vemos cómo la frecuencia cardíaca por debajo de 100 es un signo de riesgo en los bastantes menores de 12 meses, que es precisamente el signo de estabilidad en un paciente adulto antes de llevarlo al centro hospitalario. También la diferente relación de superficie respecto a la masa hace que son pacientes más proclive a la deshidratación y a la hipotermia, especialmente en los menores de seis meses. Pensando que el volumen circulante de un lactante de 4 kilos es 80 mililitros por kilo, una lata de un refresco puede ser la bolemia del paciente y, por tanto, pérdidas que nos pueden ser poco abaratosas pueden suponer la pérdida de la bolemia completa del paciente. Y todo ello junto con una serie de características inherentes del paciente pediátrico. El paciente pediátrico tú no le puedes decir que se quede quieto y, a veces, tienes que sujetarlo. Quizás no de esta manera, pero sí con más medidas de sujeción para decirle que no haga movimientos. Y también tratar la ansiedad y el dolor en estos pacientes es muy importante, incluso muchas veces con la presencia de los padres. No vamos a marear con el tipo de material que tenemos que utilizar, pero sabemos que el material del paciente pediátrico es diferente. Se disponen de tablas, de reglas, etcétera, para tenerlo. Y es importante no solo tenerlo en la ambulancia, sino tenerlo bien clasificado, probablemente en diferentes maletines. Siempre, en caso de duda, creemos que siempre es recomendable, no solo dudas de material, sino de fisiología, contactar con el centro receptor, urgencias o UCI del hospital, donde se vaya a trasladar para poder solventar esas dudas. Pues, la ITP es lo mismo que en el paciente pediátrico, es lo mismo que en la asistencia al paciente traumático del paciente adulto, pero con esas diferencias. Tiene la misma metodología y disponemos de una ITP básica, una asistencia general al trauma pediátrico básica y una ITP avanzada. En la ITP básica no hay grandes diferencias. Probablemente la diferencia más marcada es que el paciente pediátrico se moviliza con más facilidad y aquí ya podemos empezar a tener lesiones secundarias. Cuando pasemos a hablar de la ITP avanzada, sabemos todos que supone un reconocimiento primario con una BCDE y un reconocimiento secundario, un segundo examen que tiene actuaciones lectivas, exámenes complementarios y actuaciones de demanda. Esto se puede hacer en la propia ambulancia o en el centro hospitalario. Empezando por la parte de la A, de la vía aérea, de la alerta cervical, como ya ha comentado ante el compañero en una de sus penúltimas diapositivas, en niños, aunque es menos frecuente la lesión cervical, si esta existe puede ser más grave. Por tanto, en niños ponemos el collarín y ya después veremos si hacemos pruebas. Luego lo desarrollaremos. La vía aérea del paciente pediátrico tiene ciertas diferencias que hacen que la intubación sea algo más… bueno, hay quien dice que es más fácil intubarlo, hay gente que dice que es más difícil, pero en todo caso tenemos que tener experiencia con ello. En cuanto a la apertura de la vía aérea, tenemos que tener en cuenta que en el lactante una posición neutra es casi la posición adecuada para la apertura de la vía aérea y en el niño, ya más parecido al adulto, hay que hacer una ligera extensión, pero no tanta extensión como en el paciente adulto. No obstante, en el paciente polio traumatizado las maniobras que ya conocemos son las mismas que las del adulto. Tenemos que conocer, como ya hemos dicho, el material y esto es una cosa clásica. Siempre se ha dicho que los niños pequeños no se intuban con tubos con balón, pero ya se demostró hace más de diez años que era recomendable en niños incluso por debajo de los ocho años intubar con balón, sobre todo si hay problemas respiratorios. Recordar que si no somos capaces de intubar al paciente pediátrico, la ventilación con bolsa y máscara es una herramienta fácil y muy efectiva para mantener la buena oxigenación y ventilación en estos pacientes hasta que o bien podamos intubarlos o nos solventen la papeleta de alguna u otra manera. En cuanto a la ventilación, esta es una gráfica muy típica en el que se somete a la paciente esa hipoventilación después de una dosis de relajante muscular y se ven los tiempos de desaturación. Se dice que el niño sano de 10 kilos tarda unos cuatro minutos, que es el tiempo parecido al de un adulto de unos 127 kilos. Es decir, que los niños tardan en desaturar mucho menos que los adultos. Por eso, casi siempre que tengamos sospecha de clínica respiratoria tenemos que poner oxígeno o, si no, ponernos oxígeno desde el principio y más si sospechamos mecanismos lesionales traumáticos que puedan llevar a una contusión pulmonar. En el apartado B tenemos que valorar igual que en el paciente adulto los lesiones de riesgo inmediato de muerte, con la misma metodología, y tener en cuenta una serie de particularidades. Es muy frecuente por el pequeño tamaño de la tráquea la intubación selectiva derecha y, con frecuencia, durante la ventilación con bolsa y máscara, provocamos distensión abdominal y eso compromete la ventilación. En el apartado circulatorio, lo más importante o lo que quiero señalar en esta diapositiva es la diferencia de las constantes entre un niño y un adulto. Este monitor con 170 latidos puede ser unas constantes normales para un niño de tres meses con cierta agitación. Esto, que a vosotros probablemente no os llame la atención, una frecuencia cardíaca de 90 con una saturación de 94 y una tensión media de 94, puede ser perfectamente la monitorización de un lactante de tres meses que se esté enclavando con signos de hipertensión intracranial, porque su frecuencia normal está en torno a los 140. Y este paciente también puede estar en… aunque la tensión sea normal, si lo tenemos con 180 latidos y se trata de un niño probablemente de dos años, también puede estar en una situación muy inestable. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los niños, por su homestasis, tienen que perder hasta un 45% de su bulemia para que empiece a caer la tensión. La hipotensión es un signo tardío de pérdida de bulemia. Y, de hecho, se han hecho estudios en que enfrentan la tensión arterial sistólica ajustada a la edad con un parámetro que nosotros utilizamos en la práctica clínica, pero a ellos se les ocurrió estudiarlo el año pasado, que es frecuencia cardíaca entre tensión arterial sistólica y se vio cómo ese índice predecía mejor la necesidad de cirugía urgente, de intubación y de transfusiones. Por eso, nos tenemos que fijar en otros parámetros en el niño. La tensión, ya os digo, que no nos vale. Si hay hipotensión, estamos llegando tarde. Nos tendremos que fijar en la frecuencia cardíaca, en el relleno capilar, por supuesto, comprobar los sitios de sangrado y otros signos de vasoconstricción periférica. En nuestra tabla, en nuestra clasificación del shock, ponemos la hipotensión cuando ya ha habido más del 30% de la pérdida en un shock tipo 3. Otro aspecto que nos puede llamar la atención es que se han ido desarrollando en los últimos años, por diferentes casas comerciales, algunos saturímetros que nos miden la hemoglobina capilar en el paciente. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces en el niño es difícil conseguir muestras sanguíneas para monitorizar bien la hemoglobina. Este estudio del año pasado, del 2017, en pacientes traumatizados, se vio cómo había una buena correlación entre un medidor de hemoglobina con la hemoglobina que nos daba un gasómetro y una hemoglobina de laboratorio. Sin embargo, cuando vemos los datos de dispersión, la verdad es que no son demasiado buenos. Este trabajo se realizó el año pasado en nuestra UCI, por mi compañera Patricia García, y partiendo de una media de edad menor y también una media hemoglobina menor, veíamos cómo también la correlación era buena, pero volvíamos a tener mucha dispersión de resultados. Y, sobre todo, y lo que más nos decepcionó del estudio y del dispositivo fue que en situaciones de baja perfusión o de inestabilidad hemodinámica es cuando peor correlación había. Por tanto, hombre, para decirnos que tiene bien la hemoglobina un paciente recién llegado al quirófano, pues a lo mejor no es extremadamente útil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el apartado de la C? Que me he enrollado un poco más de las diferencias. En primer lugar, pues siempre canalizar una vía periférica. Si a los tres cinco minutos no la hemos conseguido y se trata de un trauma moderado o grave, tendremos que valorar canalizar una vía intraósea o una vía central. Y cuando tenemos lesiones de riesgo inmediato de muerte o situación de parada, lógicamente, ahí nos vamos a ir directamente a la vía intraósea. Que si no podemos, o por motivos técnicos o porque haya fracturas de huesos largos, etcétera, tendremos que intentar canalizar una vía central. La vía intraósea es una vía muy, muy utilizada en pediatría, es fácil de conseguir. En los niños más grandes nos vamos a la parte más baja de la pierna, pero es una vía segura y que podemos mantener luego en la reanimación hospitalaria. Con ello, con la vía que conseguimos, intentaremos una expansión rápida, inicialmente con cristaloides, y a partir de los 40 por kilo sí podemos y disponemos de ello con hemoderivados. Hay situaciones en las que podremos administrar directamente productos sanguíneos, pero bueno, no nos vamos a parar mucho en ello, porque yo creo que vamos a regular de tiempo. En la resucitación controlada, que se basa en disminuir la cantidad de líquido administrado y fijarnos en una tensión diana un poquito más baja de la cuenta, eso se ha demostrado que, bueno, en animales tiene resultados, en adultos parece que también la tendencia va por ahí a intentar poner menos líquidos, pero tenemos que tener mucho cuidado en los niños porque podemos reanimar con menos líquidos, pero nuestro objetivo no tiene que ser la tensión, por eso mismo que hemos explicado antes. La tensión es un signo tardío de shock hipoglémico. Y hay otras situaciones, como eso también ocurre en el paciente adulto, como el trauma, el traumatismo cadencefálico o la lesión medular, en los cuales no podemos irnos a ratios más bajos de tensión. En cuanto al neurológico, tened en cuenta que si antes, en la charla anterior hemos dicho que era difícil valorar bien la escala de glaco, pues en un niño, en un lactante, más difícil todavía. Tenemos que conocer las escalas adaptadas para los niños menores de un año, mayores de un año, incluso en los niños intubados, que además muchas veces se artefactan porque son niños con tendencia a la hipoglucemia y que esta hipoglucemia puede artefactar la valoración. Lo que está claro es que en un niño que no tiene respuesta motora o solo al dolor, probablemente exprese intubación. En cuanto a la terapia osmolar, esto simplemente como curiosidad, en pediatría casi siempre utilizamos suero solino hipertónico más que manitor, porque no nos gusta la poliuria osmótica que hacen después del manitor y el efecto rebote, pero esto no está refrendado por ningún estudio. Pero en las encuestas que hay a nivel europeo, en casi todos los centros pediátricos se utiliza suero solino hipertónico. En cuanto a la E, pues ya hemos dicho que estos pacientes son más proclives a la hipotermia. Las fracturas son las lesiones que pasan inadvertidas con más frecuencia y que son pacientes a los cuales vamos a tener probablemente que aplicarle sedación y analgesia. Una vez que ya hemos realizado el reconocimiento, o sea, el ABCD, tenemos que trasladar a nuestro paciente. Lo que se ha demostrado es que el tratamiento hospitalario de los pacientes pediátricos politematizados en hospitales con UCI de tercer nivel es mejor que en el resto de centros. Aquí en Málaga no hay problema, solo hay un hospital materno, o sea, que todos van allí al hospital materno infantil. Pero sitios como Madrid, con mucha diversificación de hospitales, que cada hospital tiene una serie de particularidades, a veces puede ser complicado y es muy importante la organización. Lo que está claro es que tenemos que tener un equipamiento adecuado, a lo mejor no tanto con ambulancia específica de niños, como veis con esa pintura en las paredes, etcétera, pero sí con el equipamiento adecuado. Los indicadores de calidad en la asistencia prehospitalaria, que están definidos por las diferentes sociedades, son la inmunización cervical con collarín, la intubación a pacientes con una escala de glaco por debajo de 8, el sondaje gástrico cuando el índice de trauma pediátrico está por debajo de 8, el haber canalizado una vía venosa y haber iniciado la reposición de líquidos y el uso del índice de trauma pediátrico para categorizar a los pacientes. Este índice de trauma pediátrico puntúa, según diferentes parámetros, el peso, la sostenibilidad o no de la vía aérea, el estado neurológico, la presencia de heridas, fracturas y la tensión arterial sistólica, pero que no nos vale el valor absoluto, sino que en niños pequeños la presencia o no de pulso central o periférico, es lo que nos va a marcar el índice de trauma pediátrico. Cuando el índice de trauma pediátrico está por encima de 8, el paciente tiene poco riesgo de mortalidad, por debajo de menos 2, casi un 100% de mortalidad y entre 1 y 8 hay una relación lineal entre el mal valor del ITP con el aumento de mortalidad. Y pasando al reconocimiento secundario, que como sabéis consta de un examen físico, una de esas pruebas complementarias y la actuación electiva, que se puede empezar a hacer en el ambiente prehospitalario, en los centros intermedios o en el hospital terciario. En primer lugar, vamos a hablar de las pruebas complementarias. Estas son las pruebas complementarias que siempre se ha dicho. En pediatría se dice que en la radiografía cervical sin clínica clara no es mandatoria si mantenemos la inmovilización y luego lo haremos de ello. La radiografía de pelvis podemos obviarla si tenemos normalidad en el Glasgow, un estado hemodinámico normal, no hay signos de traumatismo abdominal, fractura de fémur, hematuria y, por supuesto, un examen pélvico normal. Lo que está claro es que hay una serie de exploraciones, como el TAC, que no deben retrasar nunca la realización del traslado o de actuaciones electivas, ya que se ha demostrado que no cambia en pediatría claramente las actuaciones inmediatas y que cuando se realiza en centros, si esto nos pasa en un centro no pediátrico, por los protocolos de radiología suponen hasta un 62% más de radiación, y esto es muy importante en pediatría, que en un centro especializado. Vamos a hablar muy poquito de otra serie de lesiones, el traumatismo craneal, el traumatismo cervical, el torácico y el de abdomen. En cuanto al traumatismo craneoencefálico, el manejo es parecido al del adulto y, de hecho, en esta tabla lo que vemos es que en un estudio que veía que pacientes entre 14 y 16 años se podían tratar perfectamente en centros de tratamientos, no así tanto por las diferencias de los niños más pequeños. En los lactantes tenemos mayor morbimortalidad en el traumatismo craneoencefálico, es más frecuente además, tenemos menos porcentaje de focalidad neurológica, pero sí tenemos más signos de edema cerebral. Tenemos que recordar que en los lactantes tenemos la fontanela, que es un signo precoz, su abombamiento de la presencia de hipertensión intracranial y que puede ser una craniotomía descompresiva natural en estos pacientes. Esto me lo voy a saltar porque es muy poco frecuente. Lo que sí es muy importante es la lesión cervical en el niño y en esto sí me quiero parar un poco, ya que la lesión cervical se basa sobre todo en las diferencias anatómicas. En el niño el pivote o el punto de apoyo de la columna cervical se encuentra entre C1 y C2 y en el adulto ya sabemos que es más abajo. Es poco frecuente en realidad la lesión de la médula espinal, pero tiene mayor mortalidad y cuando ocurre la columna cervical está implicada en un 60-80% de los casos. Es muy difícil la valoración clínica y en menores de 10 años lo que ocurre fundamentalmente es que hay un aumento de los tejidos laxos, un aumento de la elasticidad y, por tanto, existen más soluciones y una lesión muy específica de pediatría, que es la lesión de médula espinal sin traducción radiológica, que nos obliga a que un paciente que no podemos realizar una exploración clínica, por mucho que tengamos una radiografía o un escala normal, no podemos retirar el collarín. Esto ocurre sobre todo en los niños menores de 10 años. En los pacientes de 10 a 14 años las fracturas suelen ser, como hemos dicho antes, fracturas más altas y a partir de los 14 años las fracturas son similares a las del adulto. Por tanto, volviendo al protocolo que habíamos hablado antes de la sociedad canadiense, para un niño con un glasgo de 15, con una exploración normal neurológica, con una radiografía normal, si es mayor de 8 años necesitamos volver a poder examinarlo para poder quitar el collarín. Y si estamos por debajo de los 8 años preferimos tener un escala para poder retirar el collarín. Cuando el glasgo está por debajo de 15, solo el hacer una resonancia nos puede eximir de quitarlo si no podemos hacer una exploración neurológica completa. El traumatismo torácico es poco frecuente, pero cuando ocurre, multiplica hasta por 20 la mortalidad de un paciente poli-traumatizado, tenemos en general más contusión pulmonar y compromiso respiratorio porque hay menos fracturas costales y lesiones externas de la caja torácica. Cuando tenemos lesiones costales tenemos que sospechar siempre la presencia de un mecanismo lesional poco habitual y muy frecuente la presencia de malos tratos. Cuando hay fractura costal suponemos que hay una gran energía en el traumatismo y, por tanto, tenemos que sospechar lesiones asociadas o de grandes vasos o de vísceras abdominales altas. La contusión pulmonar a veces no la detectamos por radiografía y el escáner mejora los resultados diagnósticos, y esto lo vemos en esta tabla que duplica los diagnósticos, pero solo mejora los resultados en una muestra de 1.100 pacientes en 4 pacientes. Por tanto, el escáner es mejor que la radiografía para detectar lesiones, pero no hay que hacerlo de forma urgente, no tiene que diferir actuaciones en el paciente. Por último, los traumatismos abdominales son más frecuentes que los torácicos, pero con mucha menos morbimortalidad. La diferencia fisiopatológica fundamental es que concentramos las vísceras en un espacio mucho más pequeño y, por tanto, al estar todo pegado uno a otro hay más lesiones multiviscerales. Tenemos que tener un alto índice de sospecha y la diferencia fundamental es que, en la mayoría de los casos en pediatría, un manejo médico agresivo va a ser suficiente para pasar la fase aguda y solo va a hacer falta cirugía urgente si hay una inestabilidad no dinámica persistente, incluso en lesiones renales de grado 4-5, en lesiones plénicas graves. Eso nos lleva a tener que activar protocolos de transfusión masiva que se basan en los ratios que ya conocemos, 1-1-1 de plasma, plaquetas y concentrados de matíes. Y esta restitución por componentes habría que activarla en casos de pérdida de bolemia, del 50% de la bolemia en dos horas o de la bolemia completa en unas 24 horas. El tranhexámico que se ha usado en adultos y ahí tenéis el estudio. En niños también parece que en un estudio observacional retrospectivo de 766 casos parece que se relaciona su uso con una disminución de la mortalidad, la mejoría del pronóstico neurológico y los días de ventilación mecánica. El FAS que en adultos, un FAS positivo nos indicaría, ya voy a parar, la necesidad de cirugía, probablemente en niños lo que nos indica es que tenemos que ser más agresivos con el tratamiento y nos puede ayudar a, junto a otra determinación analítica, a necesitar otras pruebas complementarias para diagnosticar al paciente. Esto lo voy a pasar, ¿vale? Simplemente la angiografía que se usa todavía muy poco en pediatría, pero ya hay series que están hablando de su uso, nosotros la estamos utilizando cada vez más, pero en pediatría la verdad es que es un arma todavía muy infrautilizada. Esto también lo vamos a pasar, simplemente tener en cuenta que tenemos que tener un alto índice de sospecha del paciente con malos tratos y el politrauma, lo que nos pasa en pediatría más frecuente que en adultos es que a veces pasa por delante nuestra y no sabemos reaccionar porque es poco frecuente, sobre todo los traumatizados muy graves en pediatría. Por tanto, los programas de formación son muy importantes, ya se ha apuntado esta mañana, que las simulaciones in situ son las que de verdad mejoran los resultados en formación en pediatría. Para concluir, voy a decir las mismas conclusiones que este artículo de enero de 2018, que lo vi hace tres días y dije, vaya, ¿esto qué ha pasado? Pues parece que dice lo mismo que hemos dicho en la charla. Las conclusiones son que tenemos que seguir una sistemática y que la mayoría de pacientes pediátricos se resucitan bien sin necesidad de una cirugía urgente. Que hay que realizar el transporte lo antes posible, una vez que esté estabilizado, pero sin demora en pruebas complementarias innecesarias. Siempre o casi siempre mantener una buena oxigenación, ya que la mayoría de paros en el niño son por causas respiratorias. Cuidado con los signos hemodinámicos, la taquicardia es el signo más precoz y la hipotensión muy tardío. Tener en cuenta que hay sitios atípicos de sangrado, como puede ser el cuero cabelludo. Que no tengamos miedo en transfundir sangre y tener mucho cuidado porque la pérdida de bulemia puede ser, siendo muy poca, puede ser ya la bulemia del paciente. Evitar la hipotermia. Utilizar la analgesia y la sedación, siempre que se pueda permitir a los padres la presencia, porque nos van a facilitar mucho el trabajo del niño. Y siempre tener un alto índice de sospecha de lesiones no accidentales y, sobre todo, relacionadas con los malos tratos que pueden jugar malas pasadas. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Antoni. Eso me va a decir, no sé si vamos a tener tiempo para preguntas. Bueno, pues, si queréis, tres minutos. Esto es como lo de los partidos de fútbol, ¿eh? Yo estoy aquí mirando a ver si me pasan el cartelito y me dicen cuántos minutos tenemos. ¿Tres? ¿Tres minutos? Bueno, pues, en tres minutos, si hay alguien que esté muy interesado en hacer alguna pregunta, ¿alguno de los ponentes? Por favor. Yo quería preguntar al doctor Antonio Morales. Por favor, ruego un poco de silencio. La inclusión de la vía intranasal, en el caso del niño politraumatizado, para analgesia, por ejemplo, inicial. Para analgesiar, mientras empezamos con todo lo que es manipulación, técnicas no invasivas, invasivas, para llegar y directamente analgesiar. Sí, la vía intranasal se está utilizando muchísimo, incluso en urgencias, para técnicas menores, ¿no? Para reducción de fracturas, incluso para funciones lumbares. O sea, que el mirazolán intranasal... Hay unos dispositivos, unos atomizadores, que son bastante más... La liberación es bastante más homogénea que cuando se aplica con una jeringa. Pero, bueno, en caso de no tener los atomizadores, el poner el mirazolán intranasal con jeringa también es una opción bastante válida. La dosis es más alta y hay que esperar unos cinco minutos en que haga efecto. Una opción también muy buena, aunque ya requiere algo más de invasividad, es la ketamina intramuscular. La verdad es que en niños, sobre todo, pequeños... Pero la ketamina también se puede poner intranasal. Sí, sí, se puede poner intranasal, pero intramuscular hace un efecto más prolongado y menos errático, por así decirlo. Estupendo. ¿Alguien más? Hola, buenas. También es para Antonio. Me ha sorprendido un poco que has dicho que hay que, más o menos, un intervalo de tres minutos, cinco minutos para poner una intraósea. Nosotros me estamos manejando, yo estoy en extrahospitalaria, tiempos bastante más cortos. Es decir, que si en dos intentos, o menos de tres minutos incluso, 90 segundos, procedemos a poner intraósea. Sí, o sea, yo creo que en la práctica se hace antes. Lo que hay escrito en la guía son 60 segundos en caso de parada y de tres a cinco minutos en caso de trauma grave, pero sí, probablemente antes. Vale. Y también quería preguntar, a lo mejor abuso un poco, Jesús. No has comentado nada de los cuidados locales de la quemadura. Había un poco de controversia con el tema de utilizar algún tipo de apósito que pudiera bajar la temperatura y demás. Nosotros, en nuestra experiencia, es para el confort del paciente muchísimo mejor, con el tema del control de dolor. Es que no podía pasarme el tiempo. Pero, verás, sobre el tema de cuidado saben mucho más los cirujanos plásticos que yo. Entonces, lo poco que yo he aprendido de ellos es que lo que realmente marca algo en un gran quemado, en un quemado crítico, es intentar evitar lo que a veces al principio nos tira a todos, que es enfriarlos. ¿Vale? O sea, los quemados muchas veces nos llegan empapados, con sábanas mojadas, fríos. La respuesta que hacen en las siguientes horas a esa hipotermia es tremenda. Con una coagulopatía, cuando hay que abrirlos y escarotomizarlos para descomprimirlos, el sangrado es bestial. Entonces, nosotros insistimos en que, o por lo menos yo escucho a mis compañeros de cirugía insistir en que hay que quitarla, evidentemente, como siempre, la anoxa, ¿no? Hay que quitar el calor, hay que enfriarlos inicialmente, pero después la mayor importancia no es tanto qué apósitos ponerle, sino controlar el desarrollo de hipotermia, que es algo muy frecuente en el medio hospitalario. Porque, claro, ese ímpetu inicial de enfriarlos está muy bien, pero tiene que ser muy transitorio. Lo que marcará después cierta evolución negativa es que no consigamos recalentarlos progresivamente. Ya en cuanto a apósitos, sinceramente, lo puedo inventar, pero no es mi campo. Gracias. Bueno, ya no nos queda tiempo para hacer preguntas del público. Sí, de uno de mis ponentes, que está muy interesado en preguntarle al otro, así que se la tengo que pasar a la fuerza. Muchas gracias. No, va para Jesús. Sí, cuando has comentado que, bueno, no hay… el paciente quemado no tiene síntomas respiratorios. Nosotros en pediatría sí vemos en algunas ocasiones en los pacientes quemados a nivel torácico, que cuando hacen la coraza, posteriormente, tienen una insuficiencia respiratoria restrictiva, evidente. Yo no sé si eso pasa también en los adultos o no. Claro que pasa. Lo que ocurre es que eso, normalmente, en nuestra experiencia, requiere una reanimación agresiva. O sea, lo que tú no encuentras es un trastorno restrictivo respiratorio en un paciente con el torso quemado, nada más quemarse. El problema viene cuando tú empiezas a reanimarlo, sobre todo si tu reanimación no se titula, no utilizas coloides a partir de la octava hora, que es lo que estandarizadamente ya hacemos casi todos los centros de quemado. Entonces, cuando sí, puedes tener una insuficiencia respiratoria, por la restricción que obliga a los cirujanos incluso a hacer escarotomías en toras liberadoras. Pero no suele presentar, por lo menos en adultos, de manera inicial. requiere cierta progresión en el tiempo y la reanimación. Estupendo. Bueno, pues ya no hacemos más preguntas. Solo daros las gracias y emplazaros mañana a las ocho y media. Empezamos tempranito. Gracias.